Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a hacer un patito con clavijas de colores ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues quedaros con nosotros Vamos a empezar, para hacer nuestro patito vamos a empezar utilizando los pinchos o las clavijas de color amarillo Así que vamos a empezar clavando estos de aquí De momento utilizaremos los grandes y los iremos intercalando con uno mediano Así, ¿veis? Vamos a poner uno pequeñito justo aquí Para acabar de cerrar la cabeza del patito, así muchísimo mejor Ahora vamos a coger uno de color azul para hacerle el ojo Aquí nos va a ir genial Y con el color rojo vamos a hacerle el pico Así, perfecto, no lo vamos a hacer más grande Ahora tendremos que hacerle el cuerpo Así que utilizaremos los pinchitos más pequeños para ir dando forma Vamos subiendo Y ya tenemos el cuerpo hecho Ahora tendremos que hacer las patitas Que las haremos con color rojo O con naranja, va, para que queden un poco diferentes Y esta la haremos con este que es un poquito más grande Así Genial Y las puntas de las patas con pinchitos de color rojo ¡Guau! Mirad, aquí tenemos nuestro patito hecho con las clavijas de colores Venga, vamos a hacer otro animal ¿Qué os parece si hacemos una serpiente? Venga, pues vamos a hacerla Vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestra serpiente ¡Guau! Genial Y vamos a continuar Tendremos que hacerle el cuerpo Vamos a hacer que nuestra serpiente vaya cambiando de color ¡Qué chuli está quedando! La estamos haciendo multicolor Genial Vamos a ponerle un ojito de color azul Y le vamos a hacer la lengua ¡Mirad! ¡Guau! Aquí tenemos nuestra serpiente multicolor Además, para decorar Podemos hacer aquí un sol A ver cómo queda ¡Guau! Mirad amiguitos Así ha quedado nuestra serpiente multicolor ¿Qué os parece amiguitos? ¿Os gusta cómo ha quedado el pollito y la serpiente hecha con estas clavijas de colores? Espero que sí Ya sabéis amiguitos Si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos como este Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!